La viuda y el juez Esta historia de este Sipur lo podemos encontrar en Lucas 18 desde el versículo 1 al 8 Yeshua les contó una historia a su tal Midim para enseñarles que debían orar siempre sin desanimarse Y les dijo, en una ciudad había un juez que no le tenía miedo a Hashem ni le importaba la gente Allí también vivía una viuda que siempre lo buscaba y le decía Por favor, hágame usted todo lo posible para que se me haga justicia en la corte Al principio el juez no quería atender a la viuda, pero luego pensó Esta viuda molesta mucho, aunque no le tengo miedo a Hashem ni me importa la gente, la voy a ayudar Si no lo hago, nunca dejará de molestarme Yeshua agregó Fíjense en lo que dijo ese mal juez ¿Creen ustedes que el Eterno no defenderá a las personas que él eligió y que oran pidiéndole ayuda día y noche? ¿Tardará él en responderles? Claro que no, sino que les responderá de inmediato Pero cuando yo, el Ben Hadam, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo ¿Acaso encontraré gente que confíe en Hashem?